Bueno, vamos a comenzar haciendo hamburguesas caseras hoy, simple, rico. Te digo que uno dice una hamburguesa es una estupidez, ¿sí? ¿Ok? Oh, bueno, pero cuando las haces en casa, la familia se acuerda después. Están todos diciendo, che, qué buenas hamburguesas que hicimos y demás. Así que hoy, los chicos todavía en casa, los podemos sorprender, con algún amiguito también. Decir, ¿saben qué? Despedida de vacaciones, chocotorta, hamburguesas. Hamburguesas con todo. Muy buenas. Con todo. Mirá, vamos a hacer así. Y después la siesta. Para comenzar, número uno, vamos a hacer las hamburguesas en sí. Me compro carne, la carne que no tenga mucha grasa. Esto anda al súper, fíjate, en la carnicería es lo mejor porque ves lo que ponen en la picadora. Yo a estas, lo único que le voy a poner es a la carne, para que quede un poco más húmeda, que sean más ricas, yo le pongo daditos de pan lactal mezclados con crema o leche. Los dejo que se mezclen bien, que se hidraten y le agrego esto. Alguna gente que dice, yo no quiero agregarle grasa a Ariel, le pone agua. Y entonces, ¿qué hace el agua? Que queden jugosas. Después el agua te da la sensación de jugosa. Sabés que la carne la va a absorber. Le pongo sal, la sal que usamos un poquito, la sal que usamos en qué mañana es la Tresal. Con Sal Tresal tus recetas son más ricas y divertidas. Entra a la fanpage de Tresal y descubrí novedades, juegos tips para compartir en familia. Tresal, la sal siempre corrediza. Muy bien. Vamos a mezclar, vamos a mezclar esto. Les cuento un par de cositas. Yo siempre les digo que la carne tiene que estar fría. Porque es carne picada donde las bacterias las estás metiendo hasta el corazón de esta carne. Las bacterias, por ende, estaban por afuera. Ahora cuando lo amaso, ¿qué hago? Va hasta el centro. Eso no ocurre en una carne entera, un lomo, un peseto, una colita de cuadril. Las bacterias están por afuera. No sé que las pinches y metas las bacterias al centro. Por eso, te lo explico fácilmente y de una manera para que todos lo entendamos, es que es conveniente cuando hay chicos, cuando hay gente que estamos más grandecitos, las defensas no son iguales del organismo. Entonces es conveniente las hamburguesas cocinarlas bien. ¿Ok? Vos tomas un gran riesgo para vos y para tu familia si las haces jugosas, hamburguesas caseras. ¿Está? Ok. Entonces, si bien la carne la compras en un lugar seguro, controlado, después la llevas del súper a tu casa, las pones en la bolsa, vas caminando, saludas al vecino, a veces te atrasas, no la enfrias rápidamente. Simplemente la única herramienta para decir, va a estar todo bien, cocinar bien las hamburguesas, no las comas jugosas, así no tenés problemas con los chicos. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Ahí. Si la amaso mucho, ¿vieron? Empiezo a golpear así, las hamburguesas después quedan más duras, pero son indestructibles. ¿Por qué? Porque no se desarman por nada del mundo. Si no las amaso mucho, por ahí se agrietan un poquito, pero después son más tiernitas cuando las comen. Es la textura, ¿cómo quedan? A gusto. Amasas mucho, más firme. Menos, menos firme. Perfecto. ¿Estamos? Sí. Bien. ¿Querés que quede más jugosa? Le pones la crema o le pones directamente agua. Bien. Listo. Yo las hago así. Podés tener la tapa de algún tachito, ¿sí? De algún tachito, de algún frasco, ¿sí? ¿De un frasco de qué? De mayonesa. Ah, claro. ¿Sí? Entonces le pones un separador para no usar aceite, porque si no tenés que agarrar la tapa, la tapa, tenés que agarrar la tapa del frasco y ponerle un poquito de aceite para que no se pegue después la mezcla. Después la golpeás y cae la hamburguesa. Se entiende, ¿no? Una tapa tenemos o no. Bueno, no importa. La carne, mejor carne, es una carne, como dije, que no tengo un montón de grasa. Normalmente pueden ponerle a estas. Estas hoy no les pongo panceta. Yo muchas veces agarro, compro carne, cuadril. Está buenísimo. Lo limpio. Pongo el cuadril y le agrego panceta ahumada. Muchas veces mi abuela la hacía con roast beef, pero limpiaba el roast beef, toda la grasa, los nervios, los tendones, todo. Y ella decía que le gustaba mucho el sabor del roast beef, ¿sí? Que es la aguja. Es una carne un poco más dura, pero como la picas, no pasa nada. ¿Sí? Así que cada uno lo que pueda poner. Muy bien. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? Estas van a ser hamburguesas de 90 gramos. Mirá. Voy a poner. Este es el papel, el de los fiambres separadores se llaman. ¿Sí? Y si no, bueno, un papel film. Y este es un molde con el que el de la granja, cuando compran hamburguesas caseras, lo hace con esto. ¿En esto? ¿Sí? Bien, lo voy a hacer, miren. Muy bien. Vamos a hacer de esta manera. Fíjense. Pongo acá arriba 90 gramos de carne. Fíjate, es como un pistón. Baja. ¿Eh? Acá. La carne va a estar acá y algo, como no va a poder bajar, la va a compactar y darle la forma redonda, ¿ves? Perfecto. Vamos. Vamos, vamos. Si lo hago de una vez, quedan agujeros. Tengo que ir despacito. Una, dos, tres. Y la... No hay dos sin tres. Ahí está. Una, dos, tres. La tercera es la vencida. ¿Saben de dónde viene esto? No hay dos sin tres. No, no. La tercera es la vencida. ¿De dónde? Una, dos, tres, nueve, tres, nueve, tres. Cuando venís así, ¿ves? Mirá, la tercera es la vencida. La tercera es la vencida. ¡A la cantemos! A llamarlo. ¡Rubo de mi vida! Hamburguesas. ¿Viene de María Marta la frase? No, no viene. Viene del siglo XVI, creo que era el siglo XVI, XVII, el año 1500, 1600, del derecho romano, donde la gente tenía posibilidades de equivocarse tres veces. A la tercera vez, te ejecutaban y a la mierda. De ahí, desde el año 1500, 1600, es que viene esto, la tercera es la vencida. No hagas eso, Silvina. No digas estupideces. Jamás. No digas estupideces. A la tercera, dame el cuchillo a ese gran hombre. ¡Rócate! Te ejecutaban y chau. Un cucharazo. Un cucharazo metálico en la cabeza. No. Bueno, la ejecuto. Viene del derecho romano, miren la frase esta, ¿no? Es increíble. La tercera es la vencida. La traemos los seres humanos desde el 1500, 1600, ¿sí? Así que... Corta la bolsa. Bueno, así podemos armar entonces... Se ve, ¿no? La hamburguesita. Te quedó perfecto. Bueno, porque no hay dos sin tres, la tercera es la vencida. Acá fue la 500. Tenemos carne. Tenemos hamburguesas. Las haces, las enfrias. Acordate que si no, imaginate que esta es la tapa. Sí. ¿De qué? De la tapa. De un frasco. Sí, un frasco. Después las vamos a cocinar. Hamburguesas ya entendiste. Sí. Vamos a hacer hamburguesas de las ricas. Para mí el pan es fundamental. Te lo digo así y el pan que podés hacer en tu casa sale bárbaro, sale mucho más rico que cualquiera. Lo podés hacer así, mirá. Agarrás harina. Sí. Es muy simple. Ponemos sal. Azúcar tiene. Es parecido a un pebete, podríamos decir. Bueno. Sí, el que se llama el pan pebete. Una vez que está el agua, yo prefiero agua fría siempre, no templada. Cuando pones el agua templada y demás es para acelerar el proceso, que la levadura crezca más rápido. Lo haces más rápido, tiene menos sabor, menos aroma y muchas veces matás la levadura. Así que con un poquito más de tiempo va mejor. La manteca la podemos poner ahora o después. Pueden hacer, si ustedes quieren, también pueden colocar ya la manteca. El tema es que primero fundan bien. Hay algo que puede pasar cuando hacen muchas cantidades, se los cuento para que sepan, que la materia grasa encapsule la levadura y no permita que después quede rodeada por la grasa y no permite que después trabaje, se reproduzca y fermente. Entonces primero fundir bien el agua. Vamos a empezar acá. ¿Se acuerdan que pueden utilizar una corn? También. Vamos poniendo todo esto en el centro. Ahí está. Muy bien, gracias Chino. Yo sabía que usted la tenía ahí. Ahí, ahí. ¿Volvió a la hamburguesería o no usted? Sí. ¿A cuál? Sí. A cualquiera. Hace encuentros. ¿Ah? Muy bien. Hace encuentros. ¿Pero con quién? Obvio. Eso no se abandona. Parece que sí. ¿No va de origen? Parece que le dio para mucha mente. Está bueno. Me pareció ver un lindo gatito. Bueno. Mensaje subliminal. Un saludo a Godoy. También le vamos a mandar hoy. Sí. Mío. No sabía que imitaba a todos los animales. El gran chucho. No era Godoy. No era Godoy. Sí. Bueno, miren. Ese Godoy que está en la jaula. Ahora después nos sacamos a pasar un rato. Un saludo a la mamá de Godoy. No. Debe estar reír. Armando, que siempre nos mira. En serio. Allá. De Garín. De Garín. Sí. Garín es en la zona norte. Ya que ustedes de Santelmo no conocen. ¿Quién es el chance de dice? Zona norte. Yo no sabía que Herli lo dije. Los traves dieron que dice te vas pa Herli, pa Herli. Es tí. No, Herli es la zona sur. Ahí no. Chicos, agarren un mapa de Buenos Aires y estudian. Ay, cará. Pero por favor. De cuantí, la gente. Pongan lugares de Buenos Aires. Sí, con urbano bonaerense. Miren, pan. Ahí. Mezcle todo. Ya tiene la materia grasa, azúcar, sal, levadura, harina, agua. Esto es lo mismo que estoy haciendo, es el amasado. Hasta obtener un bollito liso. Cuando obtienen el bollo, ahí. Wash your hands. Sí. ¿La bate? Ah, saben que ahí les cuento lo del pan porque es interesante. Ya les voy a ir mostrando. Sácame este plástico. Mirá. Este es el pan que vamos. ¿Sí? Qué lindo. Sí, sí. Estos son los pancitos que vamos a hacer y cuando lo vean lo vamos a llegar a cocinar hoy para que salga caliente, caliente. Sí. ¿Eh? Les digo que si ustedes quieren, no queda otra. Decís, Ariel, hice las hamburguesas, ya para tanto no me da. Podés ir, te vas a día y compras el pan y chao. Ah, lindo. Porque llegó el momento del ahorro con Supermercados Díaz, que como cada semana tienen ofertas increíbles para ahorrar más con tu tarjeta Club Díaz. Si sos una verdadera experta en ahorro, no te podés perder la oferta que Supermercados Díaz tiene para vos. Mirá. Último momento. Solo por este jueves y viernes, 50% de descuento en estos productos marca día. Salchichas por 6 unidades. Servilletas por 140 unidades. Arroz por un kilo. Pepas por 500 gramos. Supermercados Díaz. Si pagás más, es porque querés. Venite a día. Muy bien. Bueno, vamos a terminar con el pan. ¿El horno a qué temperatura está? 12, 15 minutos. Horno fuerte, 200 grados. La llama, de la mitad hasta la que sea lo más alta. 200 grados. ¿Sí? Lo precalentás. Bollitos. ¿De cuántos son, chinos? 80, 90. 90 gramos. Bollitos de la masa que hicimos. ¿Viste cuando la masa fermenta? Dobla el volumen, el bollo que hicimos. Cortás 90 gramos, haces bollitos y los dejás. Leudar un poquito. Los colocás en un molde. Si no tenés molde, no interesa. Directamente, ¿qué haces? Los aplastás, así. Y ya está. Y haces tu pan de hamburguesa. Sin molde. También los podés hacer ovalados, lo que vos quieras. Pero este así ya está. Es el mismo trabajo. Sin molde, con molde. Con molde, ¿qué hacemos? Los presionamos. Claro. Ahí. Para que queden lindos, dorados, que tienen mucho que ver en la hamburguesa cuando vos la recibís, que el pan sea apetitoso, los pintás con un poquito de huevo batido con una pizquita de sal. Bueno, huevo. A este huevo, yo no les voy a mentir, vos lo estás viendo en tu casa. Sí. Este huevo, ¿saben lo que le coloqué? Un chorrito de crema de leche o leche. Está más claro. Bueno, porque cuando hay grasa se dora mejor, entonces va a dorar más. Grasa, dora. El huevo, dora. El azúcar, hace que se doren las masas. La sal, mejora la coloración. Pongo todas las cosas para que dore, dore, dore. Y explora, dora. Explora, dora. Muy bien. Entonces, exploradora, mirá, semillitas de sésamo, semillitas de sésamo, horno, tiempo de cocción, aproximadamente 15 minutos. 15 minutos. Ah, esto es, ¿eh? Esperá, porque no quiero que te confundas. ¿Viste que puse, estos son los que puse recién? Sí. Hay que esperar al leudado. Estos bollitos van a leudar cuando están leudados, hinchados, que son elásticos, así, se van al horno 15 minutos. Al horno. Bueno, vamos a hacer buenas hamburguesas, les conté, ¿no? Sí. ¿Sí? Hay humor, hay música, hay de todo todavía. Así que tranqui, mucho movimiento. Vamos a empezar. Plancha o sartén. Si vos no querés ni plancha ni sartén, las podés, estas hamburguesas, llevar al horno en una asadera y punto. Yo lo que voy a hacer es un poquitito apenas. Le vamos a poner aceite. Prendes el extractor. Gracias. Muy bien. Esto es un papel sobre la plancha. Le puse un poquito de aceite. Pasás un trapo, lo arruinás. Así que si es un trapo, será uno de esos trapos que guardás, ropa que ya estaba destruida y la tenés para limpiar y demás. Bueno, puede ser. Estas son las que vamos a tratar de hacer, ¿eh? Para que veas. Esas pequeñas hamburguesas son las que voy a hacer hoy. Dios mío, qué ganas. Vale, cuatro sois. Ahí está. Para empezar con cuatro sois. Ahí está. Hamburguesas. No, no, no. Número dos. Yo la, si tenés lugar en la plancha, ¿qué vas haciendo? Ah, mira eso, la panceta. Ahumando. Y vas haciendo la panceta, que le da saborcito a la hamburguesa también. Crocante. Queremos que vaya quedando crocante. Entonces vamos haciendo la panceta. ¿Ok? A ver. Ahí. Muy bien. La panceta de un lado y del otro. Te digo sinceramente, la panceta también la podés adelantar en el microondas. Pones un papel absorbente. Esta está buena porque no hay humo nada también. Pones sobre el papel absorbente las fetas de panceta ahumada. El chino ahí las va a ir cuidando. Panceta ahumada. Así. Ahora te voy a enseñar cómo se arma la hamburguesa. Y directamente la llevas así al microondas. Un minuto se empieza a desgrasar y empieza a quedar crocante. ¿Se pueden quemar en el microondas? Sí. Pone un minuto y fíjate cómo quedan. Hasta que estén doraditas ligeramente. ¿Ok? Sí. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Y está bien. Y a qué rápido se hacen. No, 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 no. La plancha estaba muy caliente. Tampoco quiero engañar. Estas tardan un ratito. Por eso ahora las empecé a dar vuelta porque todavía tenía mucho calor la plancha. Si las dejo se van a quemar de ese lado. Claro. Entonces ahora se enfrían un poquito. La plancha se enfría y puedo volver al otro lado. Perfecto. ¿Estamos? ¿Me sacás un cosito para la panceta? Ahora después los vamos a ir armando. Bien. Número dos. Sí. Número tres. Número cuatro. Un cuchillo de sierra. Número cinco. Toma, King y Perito. Toma. Toma. Este es el queso que compran hoy en la Argentina en el Super Shai. Se llama cheddar, es el amarillo. Si te gusta el queso de máquina, dale con queso de máquina. Cada uno el queso que tenga. ¿Sí? Ahí viene. Quesito, cheddar. Esta es la medida de la hamburguesa más o menos. Entonces casco un huevo. Apenitas una pizquita de sal. Acá hay dos opciones. Huevos. Huevos que quede la yema cruda pero caliente. ¿Para qué? Para que puedan comer, sale la yema y demás. O si no, cuando está casi listo lo damos vuelta y sellamos la yema. Es como hacer un omelette, ¿sí? Pero no se chorrea todo. ¿Cómo armo esto? Los panes de hamburguesa siempre se cortan con un cuchillo de sierra. Siempre. ¿Ok? Vamos a poner el aderezo. La mayonesa, la mostaza, el ketchup o el que hicimos nosotros hoy que era... Qué buena idea que tuviste con eso. Con... Opa, me equivoqué. Acá en la base. Pepinillos. La mostaza y demás. Vamos a colocar lechuga. ¿Este es el orden? Sí, este es el orden normal. Lechuga. Tomatito. Arriba de la luz. Normalmente al tomate se le pone un toquecito de... Sal. 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 Gracias, Bocu. Acá hay dos opciones. Si vos pones el huevo, los huevos que son como omelette, es que están cocidos de los dos lados, lo pones ahora. Si vas a poner un huevo frito, no. ¿Por qué? Le pones la hamburguesa arriba y lo arruinás. Sí, claro. Hamburguesa con queso. Qué rico. Ahí. En este momento entonces decido colocar, si te gusta la panceta. Panceta. En este momento miro y digo, la cebollita va abajo, perdónenme, va sobre el tomate. Sí, sobre el tomate. Y entonces en este momento agarro... El huevito. Decido. Huevito. Buena huevo. Cuboso. Ahí. Huevito. Acá. Ya está la banda. Ya está. La banda. Gracias. Gracias. Gracias.